Así fue el enfrentamiento armado en Teocaltiche, que dejó a tres militares muertos. El estado de Jalisco cerró el fin de semana con una jornada violenta, toda vez que en el municipio de Teocaltiche se registró un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes de un grupo criminal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. La confrontación quedó registrada en un video que al poco tiempo se difundió en redes sociales. En un primer momento fue el titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado, Ricardo Sánchez, quien dio a conocer los hechos, indicó que en la mañana del 19 de noviembre, personal del Ejército Mexicano fue atacado a balazos en la localidad del crucero Nochistlán. A las 9.13 horas aproximadamente, señaló que la situación estaba bajo control y la zona era resguardada por distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, no brindó información sobre los bloqueos y supuestas víctimas mortales que se reportaron durante estos hechos. En el video que comenzó a circular en redes, se observó a un vehículo del ejército a un costado de la carretera ubicada en dicha región. La cámara que grabó la agresión marcaba las 6.55 horas. En el clip se observa una camioneta blanca, modificada desde la cual los hombres armados dispararon contra los efectivos, quienes intentan resguardarse de las balas.